Estos son los 120 segundos del gato de este empate entre el cuadro deportivo Cali y Corinthians por Copa Libertadores. Primer tiempo donde el equipo brasileño fue más que el cuadro deportivo Cali, tuvo mayor llegada, mayor intención, cuando hay unos rayos cayendo en el fondo como los pueden ver. Pero en el segundo tiempo deportivo Cali salió con otra idea de juego. Ángelo Rodríguez se convirtió en una figura del terreno de juego. Y Ángelo fue el encargado de llevar al Deportivo Cali cuando comenzó a juntarse con Teófilo, que Teófilo aparece también en la segunda parte. Nos llamó la atención la poca regularidad de la poquita Velasco, porque venía de tragarse la cancha en Bolivia. Y también fue importantísimo lo desarrollado por el arquero de Amores. Así como a veces se traga unas, pues hoy el hombre estuvo finito, estuvo en el punto que era. Pero a ver, Teó, te dan un penal. El penal de la clasificación, Teó. ¿Y al Cali qué le pasa con los penales? De cinco, uno convertido en el Deportivo Cali. En un partido tan importante donde tenés una, una. No lo puedes desperdiciar. Caso te comió, Teó. Fue y te trabajó, hoy te trabajó. Y con toda la experiencia, se lo tapó. Ahora, ¿llega el penal a favor del equipo de Corinthians? Totalmente válido. Este sí lo votó, sí lo mandó a lo más lejos. Lo único cierto es que Deportivo Cali hoy desaprovechó una oportunidad gigante. No solo de hacer historia ganándole a Corinthians, sino nada más encumbrarse en ese grupo de la Copa Libertadores. Ahora la vaina se comienzan a poner parejas. Corinthians le queda un juego de local frente al equipo boliviano. Puede hacer nueve de nueve. Y estaría listo Corinthians para la próxima fase de Copa Libertadores. Y el Cali a guerrear el segundo cupo. Lógicamente, ahora sí que el juego, Corinthians-Boca, donde uno de los dos se va a acabar. Pero hoy era para dar la estocada. Teo, haces ese penal y se acaba la vuelta. Muy bien, de amores. Bien, Ángelo, que repito, se tragó la cancha. Teo, que se juntó en diferentes oportunidades, pero desperdició un penal. Mi Deportivo Cali no puede estar de terreno, de terreno, en cancha, en cancha, desperdiciando penales. En momentos fundamentales, como en la Copa Libertadores de América. Hoy, de nuevo, se siente que con ese penal, el Cali la pudo haber hecho. Dale, repito y comparto y feliz noche para todos.